Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente de YouTube. Mi nombre es Omar Castañeda. En el video del día de hoy les voy a hablar de un programa conocido con el nombre de System Mechanic Pro por la compañía Iolo. Quiero mencionarles que anteriormente yo ya les había presentado diversos programas para limpiar y acelerar su PC, pero el día de hoy este programa realmente me parece fantástico con excelentes opciones que a continuación te quiero presentar. Ahora quiero mencionarles que este programa es gratuito por un año, sin embargo, si te quedas viendo hasta el final este video, te podrías ganar una licencia para obtener un año adicional, de igual manera completamente gratis. Para descargar el programa tienes que venir a esta página que te estoy presentando en pantalla. De este lado vas a encontrar el botón de descargar. Lo descargas en alguna localización y posteriormente lo abres para instalarlo. Una vez que el programa lo tienes instalado, se va a ver más o menos como esto que tenemos aquí en pantalla. En este caso te va a aparecer aquí en la parte de en medio un botón en donde te va a permitir hacer un análisis rápido para que el programa encuentre determinadas opciones que te podrían estar afectando en cuanto a la optimización de tu PC. Ese programa en realidad te corrige o te ayuda a mejorar no solo la velocidad de tu computadora, sino también te ayuda a eliminar todo aquello que tiene que ver con archivos temporales de internet, repara problemas del sistema, te ayuda a proteger tu privacidad, tu seguridad, y también elimina cosas o programas que tú no utilices, obviamente con tu consentimiento. Una vez que tú ya hayas hecho el análisis, ya sea rápido con esta opción o profundo, aquí en la parte de abajo te va a presentar diversos resultados, los cuales con un mismo botón que te va a aparecer en esta sección, tú podrías ejecutarlos para que a continuación se limpie tu PC. Ahora, este programa cuenta con diferentes opciones. Si por alguna circunstancia necesitas pasarlo a español, de este lado puedes dar un clic a este botón y aquí seleccionas tu idioma. Si tú vienes al menú del lado izquierdo, dentro de herramientas vas a encontrar diferentes categorías. La primera categoría se trata de limpiar tu PC. ¿De qué se trata esto? Aquí te presenta diferentes opciones, las cuales tú puedes utilizar de manera independiente. Por ejemplo, puedo limpiar mi PC removiendo archivos basura, archivos del sistema, problemas de registro, privados, entre otras cosas. Cuando yo le doy un clic, a continuación me lleva a esta otra página en donde me dice qué es lo que podría limpiar. Aquí abajo lo podemos ver. Yo puedo seleccionar o quitar la selección de algo determinado que yo no quiera y a continuación que yo le doy a analizar ahora, el programa empieza a trabajar de manera individual en la sección que te acabo de presentar. Cuando el análisis termina, te dice de este lado el resultado con respecto al espacio que estaría liberando al eliminar estos elementos que se te están presentando aquí. Si tú quieres proceder, simplemente le das limpiar lo que son los seleccionados y a continuación el programa te limpia todo. Cuando yo le doy salir, me regresa nuevamente a la categoría de limpiar. Si te diste cuenta, yo hice prácticamente todo en uno con esta opción, pero yo podría también ejecutar acciones de manera individual, como por ejemplo la limpieza de internet. Si yo le doy un clic a este botón, me estaría eliminando o limpiando todos estos elementos que vemos de este lado. Todo funciona exactamente igual. Cuando tú seleccionas algo aquí, le das a analizar y próximamente cuando te muestra el resultado, le das nuevamente el clic a limpiarlo para que a continuación te lo limpie. Si tú necesitas conocer más detalles acerca de cada una de estas opciones, al darle un clic a este botón, te muestra en detalle qué es lo que estaría haciendo esta determinada opción. Puedes también seleccionar de este lado, limpiar archivos que tengan que ver con tu sistema operativo. Puedes también limpiar los registros. Y de este lado también puedes desinstalar programas de manera avanzada. Yo no sé si tú lo sabías, pero cuando tú tratas de instalar o desinstalas un programa, usualmente se quedan residuos en tu PC que no solamente ocupan espacios, sino son muy molestos y difíciles de localizar. Con este programa, tú aquí puedes seleccionar el programa que quieras remover. Al momento que lo seleccionas, le das a desinstalar y simplemente esperas a que el proceso finalice. Le voy a dar a salir para regresarme a la ventana anterior. De este lado, si me regreso nuevamente a las herramientas, lo que te acabo de presentar es con respecto a la categoría de limpiar, pero podría pasar también a la categoría de acelerar. En esta sección, yo puedo hacer una optimización básica con respecto al Internet para que me acelere la velocidad. Si tu Internet es muy lento, este programa te ayuda a identificar errores y además a optimizarlos. De este lado, al darle un clic, te lleva a esta otra sección. Y aquí lo único que te resta es darle optimizar ahora. Ahora, regresándome a la ventana anterior, también puedes encontrar otro tipo de opciones como desfragmentar el disco. Esa sección te permite seleccionar cualquiera de los drives que tengas en este momento en tu computadora y a continuación simplemente analizarlo. Esto de desfragmentar se refiere a acomodar todos los archivos que tienes actualmente en tu disco duro y comprimirlos para que todos queden, digamos, juntos y de esa manera tu disco duro pueda localizarlos o llamarlos de una forma mucho más rápida. Obviamente, este proceso va a tardar de acuerdo a la cantidad de archivos que tengas en tu PC. Regresándome a una ventana anterior, también tienes la facilidad de acelerar algún programa en tu disco duro. De este lado, puedes seleccionar el determinado drive donde tengas esos programas instalados. Y a continuación, darías a analizar ahora para que obviamente iniciara el proceso. Tiene también la opción de revisar tu memoria. En muchos casos, tenemos una determinada cantidad de memoria RAM, pero muchas veces no se utiliza al máximo. Ese programa realmente te ayuda a optimizarlo y desfragmenta también la memoria temporal o en este caso, la memoria RAM para que de esa forma se aproveche a lo máximo. Si yo doy un clic a este botón, empezaría el proceso y a continuación, pues prácticamente tendría únicamente que esperar. Tiene también un optimizador de inicio. Yo no sé si lo sabías, pero la mayor parte de que una computadora se sienta lenta se debe a que tienes cientos de programas activos en este momento. Todos ellos empiezan a funcionar cada vez que tú prendes tu PC. Con este programa, tú puedes aquí ver de la lista cuáles utilizas y cuáles no. Y de esta misma sección, podrías desactivarlos o retrasarlos en cuanto a su inicio. De este lado, es muy fácil revisar cada uno de ellos. Si quieres conocer más detalles acerca de alguno, simplemente le das un clic y te muestra no solo su localización, sino también otro tipo de información adicional. De este lado, me regreso y nuevamente entro a la sección de herramientas. Ahora voy a ingresar a la categoría de proteger. Y en esta otra sección, el programa de System Mechanic Pro te va a ayudar a reparar vulnerabilidades que tengan que ver con seguridad. En esta sección, tú te puedes dar cuenta que puedes elegir también diversas opciones. La primera te dice borrar de manera segura los archivos de un determinado drive. Al darle un clic, me lleva a esta otra sección en donde yo puedo seleccionar alguno de los drives que tengo en mi computadora en este momento y simplemente con darle limpiar la unidad, automáticamente me eliminaría todo quizás de manera segura para que de esa manera nadie pudiera encontrar la información que anteriormente se encuentra ahí. Ahora les quiero decir que cada vez que tú realices este tipo de limpiezas con este programa o con cualquier otro que tú utilices, siempre tengan un backup de sus archivos o una copia de seguridad. Por si en el caso algo sale mal, siempre tengan la manera de recuperarlos. Ahora también tiene otra opción de este lado para optimizar la seguridad, pero de tu sistema operativo, en este caso de Windows. Te analiza diferentes aspectos como la red y tu navegación. Y de este lado, simplemente con darle un clic a optimizar, automáticamente te optimiza todo. Me voy a regresar nuevamente a la sección de proteger y tiene de este lado también la opción de incinerador en donde te puede eliminar archivos de una manera, digamos, más completa. Vamos a regresarnos nuevamente a las herramientas y tiene también este programa incluido la opción o incluida la opción de recuperar archivos. Si por alguna circunstancia tú eliminaste archivos de una determinada localización, con este programa tú puedes hacer una especie de búsqueda en un determinado drive y a continuación cuando te muestre el resultado, pues obviamente poderlo recuperar. Siempre le tienes que dar un clic al botón que te aparece aquí en la parte de arriba para continuar con el proceso. De este lado también te puede ayudar o te lleva directamente a la sección de tu sistema donde tú puedes solucionar problemas de tu sistema operativo. En muchos casos, a veces nosotros necesitamos hacer algo en nuestro sistema y no sabemos cómo localizar esa opción. Pues bueno, este programa te lleva directo a la opción que tú necesitas mover, por ejemplo, restaurar el sistema. Si le doy un clic a esta opción, automáticamente me lleva a la sección donde yo puedo restaurar una fecha anterior de mi sistema operativo sin necesidad de que yo lo busque dentro de Windows, que es fastidioso y a veces ni siquiera lo encontramos. Tiene también la opción de resetear mi ordenador y restaurar mi sistema a como venía quizás de fábrica. Dentro de las herramientas también viene la opción de administrar. De este lado viene el super panel de control. Al darle un clic, me abre esta otra ventana en donde cada una de estas opciones que tú ves aquí son de mi sistema operativo, en donde yo puedo abrirlas de manera fácil y rápida desde una misma localización. Por ejemplo, si yo quiero formatear alguna partición de mi disco, yo de este lado puedo abrirlo y me lleva exactamente a la sección donde puedo realizar ese proceso. Desfragmentar, puedo abrirlo y me lleva también a la sección de mi sistema donde yo puedo realizar ese proceso y así sucesivamente con toda la información que tú vas a encontrar aquí en la parte de abajo. Ahora, continuando con las pestañas del lado izquierdo, también tiene esta opción de Active Care. Esto de Active Care se refiere a activar o desactivar todas las opciones en cuanto a limpieza, optimización, reparación de problemas, etcétera, pero que lo haga el programa de manera automática. Si tú eres una persona que no tiene tiempo de estar haciendo esto cada determinado tiempo, por decirlo así, tú nada más activas todo esto y el programa se va a encargar de limpiar tu PC, optimizarla, corregir errores de manera automatizada cada vez que tú no estés utilizando tu PC. Aquí lo único que resta hacer es simplemente activar las opciones y nada más. De este lado, de manera opcional también te ofrece otros programas que tú podrías instalar de manera opcional si es que actualmente no tienes instalados estos programas en tu PC. Por ejemplo, eso es un antivirus al igual que un firewall. Tú estos programas los puedes instalar. Les repito, no es obligatorio, pero podrías hacerlo. Al final de que tú ya hayas hecho tu limpieza, pues bueno, aquí te va a parecer que tu sistema está aceptable y recuerden que esta ventana de home o la página de inicio del programa siempre te va a dar la posibilidad por medio de un botón aquí de hacer todo lo que te acabo de mostrar de manera individual, pero hacerlo todo al mismo tiempo para que quizás ya no tengas que estar entrando a las secciones de manera independiente. Te vuelvo a repetir que puedes hacer un análisis rápido, un análisis profundo. De este lado podrías ver el historial de lo que ha realizado el programa y de este lado puedes revisar también el estado de tu PC. Aquí te dice cuántos discos duros tienes instalados, cuánto espacio libre tienes en cada uno de ellos, qué capacidad tienen. En cuanto a la memoria del sistema, puedes ver de este lado tu memoria física, página de archivo, tu memoria virtual, y cuánto tienes en total y cuánto se está utilizando. Además de que te muestra de manera rápida también aquellos programas que están trabajando durante el inicio de Windows. Si tú le das un clic, por ejemplo, a este botón, aquí donde me dice que hay algunos programas que posiblemente podrían ser necesarios, a continuación me muestra la lista y yo aquí podré verificar si efectivamente son programas que yo utilizo. De este lado también me da la opción de elegir qué programas puedo ver que están funcionando en este momento, dando un clic a este botón. Estos son a criterio del usuario. Por ejemplo, si yo veo que aquí tengo un programa que no utilizo, pues lo desactivo en una opción que te mostré anteriormente para inhabilitarlos. Y también aquí te muestra quizás programas desconocidos. Esos programas a lo mejor yo no los utilizo. De aquí mismo puedo revisar cuál de ellos es el que está trabajando y a continuación lo puedo yo desactivar. De este lado te muestra también los programas de inicio, etcétera, con las mismas características. Y básicamente eso es todo con respecto a este programa de System Mechanic Pro. Creo que es una excelente opción para que lo pruebes. Les repito, desde el enlace que te presenté en pantalla puedes descargarlo por un año completamente gratis. Y para aquellas personas que se quieran ganar una licencia de un año adicional, lo que tienen que hacer es visitar mi página en Facebook y darle me gusta y seguirme. Aquí está el enlace, te lo estoy presentando en pantalla. Una vez que llegues a mi página vas a encontrar esta misma publicación de este video que estás viendo. Deja tu comentario ahí en Facebook y dime cada cuándo limpias tu PC y si utilizas algún otro programa diferente a esto. Yo voy a elegir un ganador en los próximos días y tú podrías ser uno de ellos. No olviden también seguirme en mi canal de YouTube. Aquí también te dejo el enlace. Activa las notificaciones para que siempre recibas mis nuevos videos. Me despido el día de hoy. Mi nombre es Omar Castañeda y te veo en la próxima.